Y bueno banda pues hace ratito Call of Duty Mobile acaba de sacar una super oferta de legendarias por 70 cut points Obviamente estas legendarias son prestadas ya te vengo diciendo yo En este caso pues la oferta a mi no se si a algunos les toco diferente A mi me toco lo que es la PP19 Bison, la TAI 25, la RPD y me parece que es la MK que es el tirador Tenemos 4 legendarias, esto es una oferta bastante buena para aquellos que no pueden pagar pues una ruleta completa Pues ustedes van a pues sentir que es usar una legendaria cualquiera de esas 4 por 20 pesos Yo creo que es bastante barato, bastante económico Obviamente no lo vas a tener permanente pero bueno vas a tenerla 3 días, 4 días Y yo creo que es algo para incentivar a la gente a que puedan pues adquirir más adelante una legendaria Yo que sé, pero bueno es una buena oportunidad de lo que está haciendo Cotsito Ya están empezando a agregar poco a poquito las legendarias a un precio más accesible para pues todo el público Obviamente pues 20 pesos es muy poquito, yo creo que puedes pagarlo incluso en Codashop Si eres de México, de Colombia y no recuerdo que otros países te permiten pagar en Oxxo O sea vas al Oxxo con el código, pagas tus 20 pesos y ya tienes tu legendaria por 3 días Si es que en el dado caso que eres menor de edad, no tienes tarjeta de crédito, etc. ¿20 pesos? Bueno, yo creo que pues por 3 días está bastante bien la oferta Así que aprovechenlo, obviamente el arma pues les va a ser aleatorios Tanto les puede tocar un RPD, la BAI Así que pues no olviden suscribirse, dejar su reaccioncita, comentar algo Y pues nada, es todo